Bueno, José María, ¿qué valoración hacemos del resultado del sorteo y de los posibles candidatos para la primera ronda? Bueno, tenemos mucha información del Slovan. Sabemos que es un equipo que ha quedado cuarto en la pasada liga en Croacia. Empieza en este próximo domingo la liga y, bueno, ya tenemos tiempo de aquí a día 2 de informarnos mucho más. Entonces, tenemos deducción de, bueno, tanto es un equipo croata, jugadores competitivos han estado representando a su país en la Eurocopa. Y como primera eliminatoria en nuestro primer partido oficial de esta temporada, lógicamente, jugando en nuestra casa, salir a darlo todo como siempre y tratar de conseguir un buen resultado para el partido de vuelta. El campo, tenemos información de que es un campo con poca capacidad. Bueno, hay que extremar todas las medidas para que no haya sorpresas desagradables, está claro. ¿Condiciona mucho que el primer partido se juegue en casa? Bueno, siempre es mejor. Hizo la temporada pasada, mayor de los partidos como es el sábado mes. Pero ya no quita para que afrontemos la eliminatoria de la misma forma. Y jugando los partidos, nosotros, además, nuestra forma de jugar, tanto en casa como fuera, no se distingue, o sea, no se diferencia mucho. Por tanto, también no le doy una excesiva importancia. Una gran sorpresa tendría que dar para que no fuera el rival croata, ¿no?, después del 6-0. Sí, en este caso, teniendo en cuenta el primer partido como se ha jugado, 6-0, es rarísimo que pueda ser eliminado. Por tanto, ya damos por hecho que vamos a casi jugar contra ellos y vamos a prepararnos para jugar contra ellos.